Voy a presentar a las dos personas que nos acompañan en el día de hoy y os contamos también un poco el esquema que tenemos en relación a la película. Las personas que vienen hoy, aparecen en el programa, las seleccionamos porque estábamos buscando a alguien que quise hablar sobre la maternidad, las nuevas maternidades, las nuevas maneras de estar y posicionarse entre las maternidades y entonces buscando gente que pudiese venir a contar esto y trabajar la complejidad que supone un elemento claro de relación no solo dentro de la estructura de género sino también que transversaliza la identidad de las mujeres es el tema de la maternidad, de aquellas que lo desean tener y también de aquellas que incluso no desean tener criaturas están marcadas por un comportamiento de maternidad. Entonces, cuando vienen a escribir un artículo buscando gente que pudiese venir leímos un artículo súper interesante en la que debatían entre ellas dentro de un artículo, ella se llama Maika y ella se llama Laura, bueno tengo los apellidos completos para desigualdad, Laura García Vidal y Maika Cuadrero, ¿vale? Bueno, tenían un artículo muy interesante en el que analizaban cuáles eran los elementos claves para la defensa de diferentes modelos de maternaje, ¿no? En el caso de Maika trabajaba los peros, ¿no?, de la crianza natural y en el caso de Laura trabajaba las partes como más positivas a la defensa de una crianza con la feo. Y entonces, en relación a eso, pues consideramos que era también interesante traer este debate asociado a la película, una película cargada de humor y dirigida por Ana Katz, que también es protagonista dentro de la película. Tienen ambas un currículum extensísimo en relación a la perspectiva de género, al trabajo con igualdad de oportunidades, al tema de violencia de género y también a la última que tenga que ver con la cierta parte de la visual, ¿no? Y entonces, bueno, podréis encontrarlas en, si queréis, boobreando o lo que sea, digo, para no extendernos, como no, para no tener cuidado de los cursos, de las dos y todo eso. Y en tu caso, con respecto, están entradas con una de coach, ¿no?, y con maternaje y coach. Pero bueno, si queréis luego, ¿no?, podéis contar un poco cuáles han sido las líneas o cómo habéis llegado a este, como vamos a hablar un poco de cómo han llegado a trabajar esto, o cómo han decidido trabajar esto con juntas y todo más? Bueno, si queréis preguntar, nos podéis contar cómo decidieron trabajar juntas o, o sea, voy a, si queréis, pero que nos contéis, pero bueno, ¿cómo decidieron trabajar juntas? ¿También no es tanto? ¿Es que más alto? Es que más alto, sí. La fecha no les va a salir lo que era. Ah, vale. Vale. Bueno, que les quede contar a ver cómo decidieron trabajar juntas y por qué decidieron trabajar con el tema de la materna. Bueno, primero, buenos días a todos, a todos, gracias a Arun, gracias a Arun y a la bandera como militana, y ahora yo, primero que somos amigas de toda la vida, entonces, Laura tiene una postura así más con la alianza natural, con apegos, que tú, o sea, más, o sea, va la película ha habido mucho al caso, porque nosotras escribimos un artículo en Picaramagasín, que es una revista femenista, que tiene artículos de este tema, entonces, como esta película ha ido relacionada con ese tema, a lo mejor razón, porque Laura y yo, que cada vez no tenemos una postura, nos conocemos mucho tiempo, decimos que soy una de las actitudes, y por eso creo que, en muchos casos, tenemos una actitud a hablar sobre esta película. Y nuestra intervención va a ir sobre ese tema, poder generar un debate de respeto y sin dar verdades absolutas, ni decir que, bueno, que una postura es a favor y otra en contra, sino que es lo contrario, que, bueno, vamos a lanzar unas preguntas para expresionar eso sobre la maternidad y sobre lo que es para las mujeres, con todos los motivos que se hacen, de cómo hay que hacerlo, de enfrentarse a ese tema. Y el artículo 10, un poco sobre eso, sobre las dificultades que se planteaban, las dificultades que tenían en cuenta ser la mujer, la responsabilidad, sobre todo de los hombres, porque hay muchos, no tenemos familia, muchas posibles maneras de identificar, pero sobre todo, la dificultad se plantea en modelos de familia más tradicionales con pareja heterosexual, donde habitualmente tenemos una persona que siente como una mujer, quizás un poco de la afecta a nuestra más general. Sí, bueno, buenos días. En la presentación, en la presentación, muchas gracias por invitarnos, por esa oportunidad de participar en este festival. Y, bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho Marca en el momento, hasta que os cuente un poco lo que os he dicho a contar. Solo deciros que yo me he dedicado a un mundo de coaching desde hace cuatro años, y he sido, soy madre desde hace 19 meses. Lo cual, pues me, la película es decir que me ha tocado bastante porque, uff, creo que refleja eso que decía la protagonista cuando decía, Mica, no es tan, tan, y no le salía la palabra. Pues ese tan, tan, eso es la maternidad, pero lo menos como yo la he vivido, como la estoy viviendo, tan intensa. Creo que eso es lo que es mucho. Y, bueno, pues, dentro del trabajo que Piqué realiza ahora en el ámbito de coaching, pues me he focalizado mucho por ganar, por trayectoria y por ver a la necesidad en enfocarlo en temas de la auto-maternidad, ¿no? En acompañar a las mujeres en sus procesos de maternidad con todo lo que genera, por, o sea, tú, la inseguridad, esa soledad que hemos visto conmigo en la película, en ayer. Y, bueno, pues, cuando intervenga Maita, después, como caeré un poquito, pues, en la postura que tengo, por respecto a la realidad, es un tema que me ha interesado desde siempre. Y, bueno, pues, ahora me toca el mismo porque estoy viviendo. Así que, nada, no me voy a exceder más, pero voy a dejar el paso a Maita y a ver qué nos puede caer en lo que os cuento y, sobre todo, que nos contáis, ¿vale? Pues, 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 sigue. Bueno, antes de nada, pues, posiblemente la directora, Ana Karts, es una directora argentina, que es más bajo número 35, ya se formó una dirección de cine, aparte de directora, siempre, casi siempre actúa en sus películas, también guionista, productora, empezó a Pino Cortos, por ejemplo, Merengues, por ejemplo, que hizo, luego, con El Juego de la Silla, en 2002, ganó varios premios, también ha hecho a Novia Errante, en 2006, Don Marciano. Esta película me había en el parque, me había en el parque, también ha ganado varios premios, y luego, obviamente, también ha hecho la película de El Juego de la Silla, que es una versión teatral, en la que también participó, ganó un premio en el Festival de Toulouse, una mención en el Festival de Toulouse, y, sobre todo, decir que ya la certificamos en sus películas, esa, como hemos visto, aparte de que, la va a llamar una versión personal, vaya a ser una psicomedia, no creo que nos hace vincular otro personaje, no es todo blanco o negro, como veremos ahora, con este debate sobre la crianza, la maternidad, y es donde yo quiero comenzar, que, aquí no hay una respuesta buena o mala, esto no es, ¿crianza a un apego? Sí, o ¿crianza a un apego? No. ¿Tenemos que dar el pecho? Sí, ¿tenemos que dar el pecho? No. Hay una cuestión innegable, y, por lo tanto, la verdad, como yo estamos de acuerdo, y es que cada mujer debe decidir, realmente, no es una cuestión de que alguien le diga, esto es mejor, esto no es mejor, no, pues ahora la Comunidad Médica dice esto, pues ahora va a salir un estudio, yo quitaría algunos estudios, porque me acuerdo, porque tengo una memoria, pero no hay verdades absolutas, no, nadie te puede decir que era lo mejor para hacer con tu vida, y, sobre todo, una posibilidad que te va a hacer con tu vida, es respetar el derecho a decidir sobre la sumaternidad de las mujeres, tanto sí como no, lo decido yo, para eso, una carga que se ha visto mucho en la película, de las mujeres, es esto de que digan, no, pues tienes que darle, primero, tienes que dar su la tarola, hacer esta, hacer lo otro, y esta es juicioso, por tanto, de las mujeres que tienen hijos, como las que deciden que no, es el cuento de la maternidad. Más, además, es un tema muy emocional, ahora últimamente, ha sucedido mucho debate, y, uff, yo creo que aquí, por fin, o si creo que por eso, me llamo Ruth, creo que tiene tanto, lo dice mucho, con mucho respeto, hacer las dos posturas, y no, vamos, que luego el debate también sea así, que tú usas. Y eso, y pertenece, en algunos, no es capaz de nombrar a los otros modelos de familia, de dos mujeres, de madres solteras, está muy presente la familia heterosexual, más tradicional, pero lo que debemos creer es que la de los responsables de los demás, partiendo de aquí. Bueno, yo en mi opción en mal, pues eso, reparto de tareas, y creo que quizá, a lo mejor, la crianza con apego, yo por lo bastante de acuerdo con ella, y típicamente es preciosa, es el modelo a seguir, la crianza en tribus, que ha vuelto a estar a la hora de actualidad, porque sacó el debate de la tur, ¿no? El criar en tribus ya precioso, pero hoy en día, en la práctica, la realidad nos dice que todo esto, nos está llevando, muy, a los modelos garantes, pero no está siendo mucho partido por hombres y mujeres, y son las mujeres las que más se están haciendo responsables. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, todo esto se remonta a un modelo, un reparto de las tareas, un reparto de sistema, que se llama patriarcado, que básicamente es el control de la reproducción, el control de la sexualidad por parte de los hombres. Es un parto desigual, de los espacios, del tiempo, el control de la reproducción de las mujeres, lo que ha ocasionado, básicamente, es la asignación, las tareas para los hombres y otros hombres, el trabajo productivo y reproductivo, es un poquito largo, porque tiene poco tiempo, es muy complicado, hay muchos libros escritos sobre ellos, pero, digamos, que todas las formas de sexualidad, que no son reproductivas, puede ser la homosexualidad, el sexo de las personas mayores, el sexo durante la menstruación, que dicen que tienen posibilidad de quedar embarazada o embarazada, porque no es así, pero bueno, tiene posibilidad de ser mejor, es decir, todas las formas de sexualidad que son reproductivas han condenado, y la imagen es que la mujer tiene que ser madre, que es su papel en la vida, realiza el mundo, el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, o sea, la salida comésica, asesina a la mujer, y el trabajo reproductivo, pues eso, el traer dinero a la casa, el que genera dinero, pero eso sería más adelante, pero bueno, no sé después, en históricamente, o en particular, básicamente, la mujer, la fuerza a traer a la casa, el hombre a traer dinero a la casa, ¿no? Entonces, todo eso ha traído que, digamos, todas las imágenes, actualmente, casi todas las imágenes asociadas a la maternidad, bueno, y a la actividad de los hijos y a las mujeres, los hombres, pues todas las imágenes, toda la educación del tipo de tareas, dirija más a los hombres. Eso es muy antiguo, ya a los hombres también se les educa, se les regala a las muñecas, a las mujeres se les educa al igual, no, no es así, es así. Si estamos en un vistazo a la felicidad, por ejemplo, seguimos viendo que la mayoría de los juguetes de traer comésica son anunciados por chicas, a mayoría de los juguetes de coche son anunciados por chicos, se siguen utilizando a las mujeres para el cuidado y a las mujeres para... para para hacer lo importante. Realmente están... muchas de las mujeres que demandan poder elegir libremente, ya sea a cuidar en casa o a descargar a los hijos, dicen que se ven mal la maternidad. Realmente están mal vistas, es una cosa que podemos debatir, ¿no? Realmente están mal vistas a las madres, o ser madre es lo que se espera, lo que se espera de la mujer. Esto va a tratar de surgir durante todo el pelo de su hija, es biológico, es social, existen síntomas de la madre, se nos ha educado para ser madre, eso es que en el último momento no sabía que era muy difícil, tan panas aquí, imprescindible de... Yo me vi una entrevista con Ana Cash, con la directora, y decía... decía... la directora buscábamos en ese momento, que vaya a la fábrica y se quedaba explicando, velando, porque se siente así, sin malestar, sin nombre... y decía... es que es tan, tan, tan chiquito, y dejaba buscando una vaga de ti, que escribiera muy bien, y yo con muchísimas amigas feministas, como yo de toda la vida, con sus estudios de género, que tal, y lo de no es social, es la socialización diferencial, nos toca para ser madre, y es cuando entiende un hijo, y dije, no, es que también hay algo ahí, que lo ves, tiene que ser de dentro, que le sale de las entrañas, y yo bueno, creo, porque no lo había que, ¿eh? Y era como yo, yo, para decir, no, es todo social, nos han educado para ello, o es que te entrenas, para ser madre... y llega, y tiene un hijo, y de su experiencia, que... o sea, por supuesto, a todos si te las matas, no hay algo ahí, que te... y le traigo, le traigo, le traigo en la entrevista con la zona de la casa, pero le decía, ya que buscábamos una palabra, que se estuviera, como te sientas como tú, tu identidad personal, desde aquí tienes un hijo, y es tan chiquito, tal, lo que vas a ir... pero bueno, hay una versión de que hay algo más históricas en las que las mujeres de casa pudiente no hablaban, por ejemplo, a sus hijos, en los que le daban la sematecía que a veces en la época no se relacionaran a la madre con sus hijos hay muchas mujeres que no tenemos hijos, no queremos ser madres no son de todas las especies, síntomas pero la madre síntoma está en mi opinión yo haría más un deseo, que tiene muchas mujeres que tienen muchas mujeres en los hospitales y yo no haría que están más vistas las madres sino que se critica mucho un cierto modelo de maternidad un cierto modelo de maternidad pero obviamente sigue muy difícil en tradición sexual el trabajo y bueno muchísimas gracias ella sigue cuidando más que ellos y además está finalizado laboralmente ellas cuando tienen hijos es más trabajo en tiempo parcial más trabajo temporal y ellos más trabajo, no sé, sube su propia vida y en vez de menos sube su sueldo en la fecha laboral entre mujeres quieren menos sueldo la que tienen hijos quieren más sueldo la que tiene 3.000 euros yo no soy de estadounidenses de media en España entre los 2014 ganan 3 con hijos, ganan 3.000 euros y ahí no salen una crítica que se hace al feminismo que se ha centrado mucho en el mercado de trabajo de decir, no, pero las mujeres que tenían hijos se pierden la oportunidad de ascender en el mercado de trabajo y yo hablo en la específica conciliación de la vida familiar, laboral y personal la vida personal, ¿qué pasa con la vida personal? no sé qué pasa con el mercado de trabajo obviamente se pierde la promoción cuando tienes hijos eso cae dedicado a la mujer que tiene hijos los días de promocionar, de entrevistar, ¿no? de repasa con la vida personal no sé qué pasa con el mercado de trabajo tienes tiempo, te preocupas por ti preocupas más por el otro, por el hijo si somos todos iguales en derechos yo te digo físicamente, pero en derechos somos todos iguales pues para si no somos iguales no es esto de prepararte por un hombre no, me voy a prepararte por mi pero al final te estás preocupando más por el otro por el hijo, ¿no? de, pues no dormir, no voy a dormir al baño porque está un poquito como en la peli no es real se puede venir al baño entonces, estás poniendo por delante otra persona por delante de ti ejemplo, en la socialización diferencial los niños copian lo que ven si ven que mamá hace todo y papá no para el ausente está muy bien reflejado ahí para el ausente no sonido a repetir el modelo y también el compromiso es una plataforma que pide igualdad de los compromisos también de adopción, rapina el padre solamente tiene 15 días, no, bueno, 13 días la madre tiene 16, de los cuales 10 semanas se la pueden tener al padre se la pueden tener al padre no fueran suyas se puede tener mal al padre, pero no pasa, ¿no? porque siente que la madre tiene 3 sobre 10 como si fueran 10 semanas como si fueran suyas entonces, ojalá los padres hubieran el mismo precio de maternidad de paternidad, de paternidad pero siente que es de la madre, ¿no? entonces aquí vamos a a la base del tema entre el esencialismo mucha gente sigue pensando que la madre está más capacitada para cuidar que el padre que los hombres que es muy biológico yo tengo estudios de por ejemplo la oxitocina tenía como un estudio de 160 personas que tanto hombres como mujeres generaban la misma oxitocina es una sustancia responsable del apego biológico del vínculo físico después de la lo tanto hombres como mujeres generaban la misma oxitocina del vínculo biológico ¿vale? luego el pico estudio de apego de Carlos bueno, hacía monitos porque había un mono que le ponía un biberón y daba abeche el alimento había otro mono que era de peluche era de mentira entonces era era ver con quien se relacionaba más el monito pequeño el monito pequeño al biberón solamente iba a comer pero pasaba más tiempo con el de peluche confusión el apego no va más el afecto que el alimento y una vez en el debate si la leche materna es más sana o no posiblemente lo sea pero el apego yo creo que además suele trabajar productivo el apego no generas el afecto pero si un padre es afectuoso va a generar afecto igual o sea, apego pero no al final apego igual es parte de la decisión sexual del trabajo en la espiritualidad y de gran parte de la llamada en casa que los padres son menos sensibles los hombres son menos sensibles en este tipo de escenarios de hecho el ejercito de reserva que se llamaba ¿no? que explica los perspectivos de la comunidad la mística de la femenidad muchas veces cuando se dedica a que las mujeres se encuentran en el trabajo no pasa nada sorprende pero cuando hay crisis económica y se dedica a que las mujeres lo vamos a la casa porque van a irnos sufriendo de todos esos convitos para que lo vamos a la casa a las mujeres no de ah, una mujer en casa casa con los niños y hay otro estudio que han hecho Teresa Jurado de AUNED y Elsa Martín del PSIC que dice que se está pasando mucho en parejas jóvenes que a lo mejor ella tiene más cualificación pero no por la crisis no puede encontrar empleo y dice ah, pues como tengo tiempo es un momento para tener un hijo que es normal que lo piense y bueno pues al final han estudiado parejas durante tres años y sobre todo si él no tenía ideas igualitarias y a la larga durante tres años pues aparte de suponer problemas de pareja pues no realmente no se lo hacía las tareas estamos hablando de chicas no formadas de parejas jóvenes y es un estudio de 2014 entonces muchas mujeres en vista de que no tenían trabajo ah, bueno realmente eran dos sueldos pero esas parejas que eran dos sueldos una vez que daban en par muchas la mayoría de ellas reducían la jornada de 65 y 58 parejas que quedaron cada vez que redujeron la jornada y sin embargo que tenían los ingresos eso no afectaba mucho luego a su a su colocación pero las chicas que sí que tenían precariedad laboral en el hijo resultó fatal resultó fatal para para los pero bueno otros mercados y el caso de Estonia yo no estoy muy bien el tiempo pero vale el caso de Estonia es 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 hay gente que dice no que la madre tiene que quedar más lo que hay que hacer es tener políticas de conciliación para que se mire los permisos de maternidad por ejemplo yo por ejemplo así más que se mire los permisos de maternidad en igualdad de los permisos de maternidad de paternidad y hay muchos padres que quieren cuidar y conocen mucho en Estonia es el país de Europa que tiene mayor brecha de género más mayor brecha de género es decir que hay más gente que recorran mujeres y hombres y tiene un año y medio de permiso de maternidad es uno de los permisos más largos de maternidad la gente dice ah Estonia que igualitario ¿qué permiso de maternidad tiene? y hace poca mitad de permiso de paternidad entonces era de dos semanas un tazzo jajaja el permiso de maternidad donde las mujeres más jubilan ah que bien ¿cuánto miedo a las mujeres? pues el país con mayor brecha salarial de Europa Estonia me voy a mejorar a las mujeres con respecto a los hombres para mí la igualdad de hecho la igualdad pues bueno la igualdad porque la física también igual biológicamente entonces el derecho para mí es la fina pero el permiso de que igual es el cambio libre es el ambiente de la gente y creo que es el principio los hombres y las mujeres cuidan por igual son responsables es bueno para ejemplo hacia el niño o la niña que va a ver por fin que se va a ver un tipo vicioso del ejemplo de claro si nunca hay gente cuidamos de igualdad nunca vamos a tener generaciones futuras que se repartan los cuidados para la madre yo es que creo que descansaré un poco que se va a morir a la que anda con la pego pero hasta ahí no nos cuidemos en rius esto va a ser desde muchos siglos la base de la madre porque los han educado para ellos y los han entrenado para ellos y no lo vea a los hombres en estos debates veniéndose hijos de la que anda con la pego y va a ser bueno también para para que no quiera en el reo las madres que quieran trabajar y yo creo que con mi parte nada más aquí hay que estar aquí que criticar lo mismo y vale muchas gracias vale bueno muchas gracias Marca vamos a ver como continúo yo en breve tiempo vamos a ver yo quiero empezar siendo consciente y agradeciendo todo lo que debemos hacer el mismo para el mismo debemos mucho mucho a la sociedad en general los hombres también pero sobre todo a los hombres para empezar pues poder echar a hablar de la fiebre lo que no era la madre vale y para mi creo que uno de los grandes logros del feminismo sobre todo del siglo XX ha sido el poder desvincular por fin la sexualidad de la reproducción es decir conseguir que las mujeres hubiésemos tenido los mismos derechos a ser ciudadanas a estudiar una carrera a votar a participar en la deuda pública a trabajar fuera de casa etcétera etcétera es decir gracias a toda la lucha y toda la prisión comunista las mujeres hemos tenido o han tenido nuestras antepasadas más yo ya he nacido con esa libertad entre comillas de salir de esa burbuja de la espera doméstica en la que durante tanto tiempo se nos ha relegado para estar sin quejas y con admiración en nuestro papel de buenas esposas buenas hijas y sobre todo buenas manos vale por lo tanto si que creo que un gran avance super importante del feminismo sobre todo del siglo XX ha sido el luchar contra lo que durante mucho tiempo se ha considerado un obstáculo y una limitación para el desarrollo profesional público político de las mujeres que es la maternidad es decir durante mucho tiempo se ha visto como un obstáculo y yo creo que a día de hoy aún sigue habiendo cierto resquemor por parte del feminismo digamos dominante con la maternidad se la sigue viendo como causa de esclavitud de las mujeres ¿no? como una limitación muy muy importante y creo que aún está un poco demonizado vale por lo menos es un poco mi misión ¿por qué? bueno pues efectivamente ha sido un obstáculo durante mucho tiempo para sacar adelante toda esa carrera profesional toda esa carrera política pública al mismo nivel que los hombres ¿no? por todo esto que hemos visto y que nos ha apuntado que es muy importante que es importante destacar que toda esta ruptura con la limitación de la maternidad y vista como un obstáculo ha venido a romper esa otra idea que bueno pues se comprende desde la razón pero a la hora de vivirlo pues todo a veces choca entonces cuando una mujer sea feminista o no se plantea a ser madre pues tiene antes y diferentes discursos teóricos ¿no? entonces se pregunta ¿será verdad que está mezclado esto de ser madre? ¿será verdad que es tan maravilloso esto de ser madre? y entonces al final pues quizás a veces hay que romper un poco todos estos esquemas anticotónicos tan polares y integrar ambas entonces yo creo que la maternidad es igual de esclava que de maravillosa es igual de horrible que de bonita es no de blanco ni negro es todo incursión es todo mezcla entonces ahí vuelve a entrar esa cosa tan difícil de describir y de poner en una palabra ¿no? que para mí esa palabra por lo menos desde mi evidencia personal ha sido y es aún intensidad es algo tan intenso que es difícil de describir entonces bueno quería empezar un poco con esa con esa reflexión también y también con la idea que gira un poco en torno a pues a lo que quiero contar que es que reconocer que las mujeres somos hasta día de hoy a menos las que nos embarazamos las que parimos y las que amantamos y así lo decidimos por lo tanto pienso que esto debe estar debemos exigir que todo esto sea protegido y legitimado por toda la sociedad en su conjunto y creo que debería de ser un paso importante dentro de la lucha feminista también es decir ya se ha hablado mucho y se ha debatido y se ha visto todas las limitaciones que implica la maternidad creo que es hora de dar un paso más y de reconocer que también somos madres que queremos ser madres a veces no todas pero muchas así que lo queremos queremos disfrutar de esa etapa y queremos que se reconozca pues una serie de derechos como madres que tienen que ver con toda la capacidad de decisión y de decir qué tipo de crianza queremos como vamos a ver ahora ¿no? porque bueno una desde que se desde que se plantea la posibilidad de ser madre pues tiene dos opciones informarse o dejarse llevar si se deja llevar pues no se deja llevar por lo que le aconsejen por lo que dice la ciencia médica la madre parte de la adolescencia sin más pero que se informa porque quiere tener una maternidad consciente informada quiere saber qué es lo que hay qué es lo que puede elegir qué es lo que mejor le conviene qué es lo que más le encaja en su esquema vital en su vivencia pues busca información entonces pues lo primero que buscas como dije yo y que buscan muchas es pues cómo es esto de estar embarazada cómo es esto de parir y vas descubriendo si no lo sabías que hay diferentes maneras que no siempre se hacen de la misma forma que todos son igual de respetuosos ¿vale? que no todo vale que no vas a estar de acuerdo con todos entonces por lo menos yo voy a hablar un poco también de mi experiencia porque bueno es verdad creo que no soy nada más que de mi propia vida ¿no? entonces bueno pues cuando te quedas embarazada pues en mi caso por lo menos pues yo tenía una matrona y un acceso a unas clases de preparación en mi caso en muchos otros no pero en mi caso como mucho la matrona se limitaba pues a decir de en qué fecha va a nacer tu hija o tu hijo lo cual ya es irónico que en esta sociedad se programe hasta algo tan salvaje y en fin como tal como es nacer hasta han hecho ese programa y bueno pues se dirigía unas clases de preparación aparte bastante penas y poco participativas en las que ponía vídeos de qué iba a pasar qué pasaba en tu cuerpo cuando estabas embarazada cómo respirar y poco más a mí un medio tiempo a poco porque fue un prematuro y solo lo que tengo a hacer clases pero bueno no me ha terminado muy aburrido todo no digo que siempre sea así por supuesto que en otros casos me van a hacer unas cosas más y diferentes pero bueno pues te puedes encontrar de todo y esto también puede pasar entonces si sigues indagando pronto te vas a encontrar con un concepto que bajo un punto de vista ha tardado demasiado tiempo a salir a la luz que es el de violencia obstétrica hace tiempo ha existido desde que existe la agencia médica y expulsan a las comadronas en su directa existe pero no se ha hablado de esto hasta recientemente entonces bueno pues te has dado cuenta de que tu barriga cuando empieza a crezar pues de repente es objeto de juicios de opiniones muchas veces las mujeres van a ser desmoneadas en muchas ocasiones se va a cuestionar constantemente lo que está pasando con su propio cuerpo eso va a hacer que la inseguridad aumente que el sentimiento de culpa que arrastramos las mujeres como algo no casual desde bien pequeñas vayan aumentando y se vaya sentando ahí de ay lo haré bien no haré mal si tengo una madre si tengo mala madre si tengo mala madre en fin todo esto se va gestando ya desde ahí que más en fin bueno si no buscas información probablemente no sabrás que tienes la opción de hacer un plan de parto no sabrás que hay ciertas técnicas que pueden perjudicarte a ti y pueden perjudicar a tu bebé cuando vas a nacer no sabrás que no todos los hospitales son iguales que hay hospitales más respetuosos hay otros que menos que tienes el derecho a elegir que tienes una serie de derechos como mujer embarazada y que tu bebé también los tiene todo esto probablemente si no buscas de manera consciente esa información quizás no la fuentes porque te dejarás llevar te dejarás amastrar y es probablemente la verdad entrarás llegar a tu día de parto entrarás en el hospital y bueno pues en general a partir de ese momento desde el minuto cero si no has elegido de manera consciente un lugar donde parir como tú quieres pues dejarás de ser la protagonista desde tu parto te disparamos oxitocina que es la hormona de la que hablaba antes Maika que es la hormona que generamos de manera natural a partir es una hormona de placer digamos para disminuir el dolor entonces bueno te disparamos oxitocina de manera automática entrará gente y saldrá gente todo el tiempo del paritorio no se tendrá en cuenta en un momento que parir es un acto sexual por morarse de la sexualidad humana y bueno pues así en general todo esto viene ¿a qué? pues bueno a que quería empezar recalcando el hecho de que la medicalización del cuerpo de las mujeres es una constante del patriarcado siempre ha sido así y se ejerce de una manera brutal con todo lo que tiene que ver con la reproducción desde el momento del embarazo hasta el parto hasta luego lo que viene después el volverio la crianza etc. entonces el trato recibido ha sido violento muy violento tanto para la madre como para el bebé que nace que nace en un terreno hostil en un terreno en el que es muchas veces como separado de manera muy radical de su madre cuando todo esto genera pues una sensión en una adolescencia que se queda ahí en inconsciencia y bueno luego nos genera diferentes maneras de ser y comportarnos afortunadamente esto va cambiando desde hace un tiempo la ciencia médica va reparando sus propias prácticas y bueno pues cada vez las prácticas normalizadas y esto va cambiando no realmente al tiempo porque siempre que se consigue algo es por la presión que se ha ejercitado detrás no porque por el paso del tiempo se consiga mayor igualdad y mayor derechos eso nunca sucede así ¿qué pasa con el padre si es que lo hay en todo esto? bueno estamos hablando de derechos sexuales reproductivos cuando decimos que nosotras parimos y que el aborto por ejemplo es una decisión limitada nuestra con esto es igual el padre si lo hay obviamente tiene voz puede opinar sobre esto pero bajo un punto de vista al menos su deber se debe limitar a respetar y acompañar a su pareja si es así o no la mujer que es la que debe decidir cómo quiere que sea su embarazo y sobre todo cómo quiere que sea su parto ¿vale? entonces ya está ahí bien bueno esto en cuanto al embarazo y parto es como el predio nace la criatura y nos encontramos con todo ese mogollón de madre mía que es esto que es el señor de la niña entonces siguiendo con el tema de que si buscas información y quieres hacerlo de forma consciente probablemente antes incluso de parir o cuando estés pensando en esto tú sola como mujer que ha decidido parir o en compañía de tu pareja o con quien hayas decidido criar al bebé que va a venir pues probablemente indagas qué tipos de maternazas qué tipos de modelos de crianzas hay que te puedan encajar con tu forma de dar la vida con tu forma de ser y ahí pues nos vamos a encontrar con dos modelos muy dominantes que son de los que venimos a traer aquí al debate y que son los que están ahora pues visibles bueno uno es más convencional una mayoritaria una piensa más tradicional donde básicamente y así sin entrar a detalles es la criatura la que se adapta al mundo adulto ¿vale? al ritmo de la sociedad en la que vivimos digámoslo así hay luego muchos matices ¿no? pero bueno para diferenciar las cosas básicas de una y otra pues es eso es la criatura la que se adapta al mundo de los adultos teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad bueno no sé vamos a un punto de vista al menos pues bastante adultocentrista bastante centrada en la producción en el mercado en el capital bueno en fin todos principios que creo que son claves tener en cuenta y entender para poder comprender el porqué o los porqués de otro tipo de crianza llamadas alternativas que no son nuevas tampoco pero bueno que son las que están poniendo encima de la mesa pues son un poco la ruptura de esquemas que es lo que llamamos pues crianza natural crianza con apego crianza respirosa no me gusta mucho el tema natural porque parece que es esencialista y bueno también yo como bueno como antropóloga que que soy al menos licenciada pues entiendo que el esencial que era un poco en este mundo es todo el mundo social y cultural bueno es lo que llamamos pues eso crianza respetuosa crianza con apego la referencia básica con muchos matices que hay después pues es justo a través es el mundo adulto que se adapta a las necesidades físicas y emocionales de las niñas y de los niños que acaban de nacer así a la madre no significa que se prioricen siempre las necesidades de los bebés y de las bebés por encima de las de la madre y las personas que le cuiden se busca siempre un equilibrio pero siempre se baja el equilibrio es un poco respetar los procesos eh naturales digamos de las propias criaturas en vez llevándose al mundo que sea bueno en fin hay muchos matices y hay muchos ingredientes que conforman un tipo de crianza no hay ingresos no tiene que ser así para que sea crianza tradicional convencional ni tiene que ser así con diferentes ítems para que sea crianza cual y respetuosa pero bueno si hay algo que es polémico y que es importante bajo mi punto de vista destacar es lo que tiene lo que tiene que ver con la lactancia materna vale entonces si seguimos ese hilo de que bueno pues te has informado que otra cosa es lo que sea porque en la realidad a veces te da unas rocetadas también en fin el caso es que si siguiendo con esto pues una vez que ha nacido la criatura si tú como mujer así lo has decidido probablemente bueno lo primero que te preguntarán es si le vas a dar el pecho por ahí ya puedo decir que no es verdad que si dices que no si dices la madre puede que sea incluso mal vista puede sí sí el caso es que bueno si dices que sí y así lo haces y así lo exiges porque no tenemos que olvidar que siempre que no nos dejan hacer algo te comienes porque otras lo han exigido antes si te dejan si puedes hacer si quieres con piel es decir que cuando hace tu bebé te lo pone encima del cuerpo de la madre pues si así lo ha decidido y todo va bien de manera saludable no hay riesgo para la salud por parte de ninguna parte pronto nos dejará mamar ¿vale? y ahí empezamos a hablar de algo importante que es la lactancia materna ¿qué pasa con la lactancia materna? no sé yo no sé muy bien qué es lo que pasa en fin el caso es que lo que yo veo lo que se ve es que aquí hay posturas diferentes ¿no? digamos que desde una crianza más convencional y tradicional sí que se promueve la lactancia materna pero con muchos matices y con unos límites bien claros es decir que lo más normal lo más habitual es que te digan y tú lo hagas así pues que des de mamar 10 minutos en cada pecho cada 3 horas por ejemplo y que además lo hagas durante los primeros meses y luego pues a ver realmente hay muy pocas mujeres que ven de mamar más allá de los 3 o 4 meses eh no sé dos minutos vale madre mía pero adelante hay cosas que quiero decir bueno el caso es que pienso que hay una hipocresía enorme moral y una contradicción enorme con eso de la maternidad porque por un lado donde están diciendo las mujeres hay la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones que dicen que hasta los 6 meses están exclusivas o hasta los 2 años recomendadas en igual tiempo que quieran madre e hija e hijo sobre todo madre pero por otro lado hay una falta de formación brutal por parte de los profesionales y las profesionales sanitarios en temas de lactancia y hay una contradicción muy grande y no está nada bien visto por parte de la sociedad en general que una mujer debe mamar más allá del cierto tiempo en los primeros meses bueno está bien es bonito incluso eso como debe de ser es lo mejor para tu bebé pero cuidado porque si sigues le vas a malcriar se va a enviciar vas a crear una dependencia muy grande no te lo vas en fin el caso es que a partir de los 6 meses año año está incluso mal visto de la mujer al año mal en fin